¿Qué tal, amigas, amigos de Central de Noticias? Buenos días, un gusto saludarles de nueva cuenta. Esta mañana nos encontramos en el municipio de Yautepec, donde trabajadores del ayuntamiento desde hace algunos minutos han comenzado a limpiar estas pintas que la tarde de ayer realizaron algunas manifestantes en esta localidad. Son trabajadores del ayuntamiento de este municipio de Yautepec, quienes están pues desde hace algunos minutos trabajando en las en los edificios públicos, en algunos monumentos que fueron pintados, que fueron vandalizados por manifestantes, mujeres que ayer protestaron para exigir la despenalización del aborto en el estado de Morelos y aquí, en este caso, particularmente en el municipio de Yautepec. En este caso es el museo del chinelo aquí en Yautepec, el que está siendo pues reparado, limpiado, como les decía, por trabajadores, trabajadoras del ayuntamiento, que fueron convocados por la autoridad municipal para participar en esta jornada de limpieza de las instalaciones de los edificios públicos, esta es la antigua sede del ayuntamiento, que fueron pues vandalizadas, que fueron pintadas por algunas manifestantes la tarde de ayer. Es parte del trabajo que están realizando los empleados, empleadas del municipio de Yautepec para pues reparar estos daños a los edificios públicos, también el hospital de la mujer, en este mismo municipio de Yautepec, fue pintado, fue vandalizado por manifestantes la tarde de ayer, que exigían, que exigen la despenalización del aborto, el zócalo, en el kiosco también de Yautepec, hay trabajadores municipales que están participando en esta jornada de limpieza y reparación de estos daños. También el kiosco y otros monumentos instalados acá en el zócalo de Yautepec, fueron vandalizados y hoy, como les decía hace algunos minutos, la autoridad municipal convocó a trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento para participar en esta jornada de limpieza de los monumentos y edificios públicos que fueron vandalizados ayer por manifestantes. Jornadas como esta se están llevando a cabo en otros ayuntamientos, en otros municipios, otras localidades, donde son las propias trabajadoras y trabajadores de los ayuntamientos quienes están encargándose de limpiar estas pintas, de borrar estas pintas que se realizaron durante la protesta feminista de ayer, como sabrán, que se registró en varios estados del país, en varias ciudades, en varias comunidades y que, como en este caso, pues dejaron algunos daños, algunas pintas en los edificios públicos. Aquí ya quedó limpio, ¿ya quedó? Ya ve, esta pequeña limpia que fue de bancharia, ¿y si se ve o no se ve? ¿Sí se ve? Sí, ya está limpio, ya está limpio, ya no se ve la pinta, sí, en la lluvia ya. Tiene poros de celeste, hay que ver la pintura está penetrada, cualquier cosa que se le ponga no está, es decir, la pintura está más fácil, pero esta no, porque está penetrada. Más porosa. Estos hoyitos. ¿Cómo lo vamos a sacar con la lija? ¿Cómo lo vamos a sacar? Afuera hay que removerlo. Y después, ya, ya vio, son esta ya. Tiene que ser con cepillo. Tiene que ser con cepillo, afuera. De alambre. Cepillo de alambre. Y hay que dartele circular, le voy a decir por qué circular. Si usted le hace así, está, 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 va a ser un hoyo. Si usted le hace circular, ¿no? Porque, a ver si pongo, ya se está aquí. Para que vaya más adelante, para dejarlo. Hasta que salga la pinta. Hasta que salga la, la pintura. Y luego hay que, este, esto ya, llevan unos barnizos especiales. Se barniza todo esto. Y cuando ellos vienen con este, este, a pintar, ya no hace una pasadita de, este, de, de removedor. Removedor especial para esto. Y con un trapito. Aquí sale más fácil. Sí. Muy bien. Ahora, aquí como ahorita, este, es bueno el, este, el removedor. Pero es el removedor. Pero hay que, este, este, luego empagarlo con, este, con gasolina blanca. Este, este, ya cortan. Con eso nosotros limpiamos toda la clase de muebles. Es muy bien. Por eso, por asimilación de este. Por removedor. Sí. ¿Qué, qué, 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 qué otros edificios fueron, fueron dañados? Este, que es el Museo del Chinelo. Este es el Museo del Chinelo. Plaza del Arte. Es el Jardín Juárez. Monumento a Gautamirano. El Monumento al Chinelo. Este, aquí en la, en la plaza, como ves, la fuerza es flotante. La parte de frente. En la parte del, del teatro. El teatro de, sí, al PP. Ahí se ven las letras. Ok. ¿Y quiénes están participando en la limpieza hoy? Las direcciones. De actuación civil. Directores. Directores. Servidor. Bueno, este, licencias. ¿Qué es lo que más veo? Licencias. Directora de Estar Social. Ok. El coordinador, que es este, Miguel, de Recursos Humanos. Fueron convocados desde la mañana para participar hoy en la limpieza. Sí, tenemos un grupo y nos dieron instrucciones. Y un presidente muy preocupado por establecer la limpieza y la paz en el municipio. Pues ayer se les permitió, conforme a derecho. Manifestarse libremente. Normal, libremente. Y tienen derecho, ¿verdad? Claro. Y ahora, pues, llegamos a hacer el trabajo de limpieza. Allá viene el señor coordinador. Ok. Él es el coordinador de todos nosotros. Vale. Muchas gracias. Sí. Amigas, amigos, pues, muchas gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Parte de la jornada de limpieza que se desarrolla acá en el municipio de Yautepec por parte de trabajadores del ayuntamiento para borrar estas pintas que se hicieron durante la manifestación de ayer por la tarde en edificios públicos y también en algunos monumentos. Muchas gracias. No dejen de visitar centraldenoticias.mx para que se mantengan bien informados. Muchas gracias y muy buenos días.